Madre, me acabo de llegar y es que no puedo no dar spoiler de esto. ¿Hola? ¿Me echáis de menos? Yo sé. Pues como os decía, sabéis que hace muy muy poco que estoy con Glossy Box, que nos hemos sumado al carro muchísima gente ahora mismo y no solo no me ha llegado la caja mensual ni las cajas especiales que pedí, sino que voy a haceros spoiler sin todavía conocer la marca demasiado porque han sacado aquello que os comenté en el vídeo cuando os descubrí cajas nuevas que están por venir, el vídeo del domingo, si no me equivoco, que lo tenéis, os lo dejo por aquí para que le he hecho un vistazo en el que hablo de tres o cuatro empresas que envían cajas y que hablamos de esto de suscripciones y demás. Os descubrí a Glossy Box que podemos comprarla también desde aquí a España y también os dije en un momento que iba a sacar Glossy Box una edición como especial de Glossy Box, se iba a llamar Glossy Box Generation, pues ha llegado el día. Tengo el spoiler, tengo los productos y es una caja, así que os la voy a enseñar. Voy a ir bastante al grano para que veáis bastantes fotos por muchas razones. Entre otras cosas porque es tarde, tengo que aparte de grabar este vídeo, editarlo y subíroslo, tengo que cenar también y me acaba de avisar el móvil ahora mismo que estoy a 11% de batería, así que en marcha que vamos. Dice, revelado los 11 imprescindibles que hacen nuestra línea Glossy Box de la generación de febrero. En el interior encontrarás 11 imprescindibles que hemos estado anhelando desesperadamente compartir con todos nuestros jóvenes Glossy Box amantes de la belleza. Con un valor de más de 115 libras de Starlinas, hay 8 increíbles productos de tamaño completo, así como 3 minis de lujo de grandes marcas como Berry M, Berry Cone, MD y Sleek Makeup. ¿Quieres saber exactamente qué hay dentro de esta edición? Pues supuesto que sí. Por un lado, contienen los siguientes productos, os voy dejando imágenes. Las gotas de brillo de Jekka Black. Poniendo magia en la punta de tus dedos, estas gotas de brillo de oro rosa transformarán tu tez de seca a opaca a radiante y húmeda. También son ideales para añadir un poco de brillo a las puntas altas de tu cara. Un milagro que funciona con múltiples tareas si nos preguntas. La crema Olika Olika Wood Sera Super Ceramide. Instantáneamente hidratante esta crema es un sueño hecho realidad cuando se trata de restaurar tu piel a su mejor momento. Conserva la barrera protectora saludable del tu tez y la satura con todas las vitaminas y minerales que pueda necesitar. Este en principio entiendo que viene en la versión mini deluxe de 20 mililitros que tiene un valor de 6,95 libras. El de 60 mililitros que es el de tamaño completo tiene un valor de 25. También viene el RUX. El Berry M Velvet Night Pine Plush Blush. Sofisticadas y elegantes las pinturas de uñas de terciopelo de Berry M tiene una textura mate lujosa y de moda. Y este tono plush plush no es diferente. En un impresionante tono rosa en blanco cotón tus uñas nunca se habrán visto tan bonitas esta primavera. El precio del producto es de 3,99 libras. Después nos encontramos el Brave New Hair Keratin Hair Mask que dice para un cabello sano que sea fuerte, suave y tenga un brillo serio no busques más. Esta máscara de keratonina proporciona un acondicionamiento profundo y duradero al tiempo que agrega resistencia, elasticidad y protección contra daños y roturas. Viene en mini de lujo de 50 mililitros que tiene un valor de 5 libras que el de 250 mililitros tiene un valor de 13 libras. Berry Cone MD Blemish Relief Targeted Spot Treatment. Este tratamiento dirigido está diseñado para ayudar a tratar los lugares existentes mientras luchas contra futuros brotes no deseados. Una victoria para todos. Este gel antibacterial y antiinflamatorio también ayuda a destapar los poros y absorber el exceso de aceites, preveniendo la congestión sin secar en exceso la tez. ¿Veis? Y ahora lo que no entiendo es que ponen otra imagen de otra caja en la que hablan de estos otros productos. Pero es que no sé si viene todo en la misma caja. Dice que sí. Yo diría que sí y que las imágenes lo ponen por separado para que no nos saturemos tanto y lo veamos mejor. Vale, en esta caja el producto del que os he hablado antes, su precio es de 18 libras. Seguimos. En esta segunda parte de la caja vendría de la empresa Bella Pierre Cosmetics, el Mini Kabuki Brush. Que es súper suave, este cepillo denso distribuye el producto de manera uniforme y rápida, lo que lo convierte en un elemento básico en cualquier rutina de maquillaje. Ya sea que su base sea líquida, en polvo o en crema, o que esté usando este cepillo para polvo suelto, rubor o bronceador, seguro que será un sueño. Está en el tamaño Mini Deluxe, que tiene un valor de 20 libras y el tamaño completo es de 23 libras. Así que bueno, tampoco es que sea muy diferente el completo del pequeño. Después de Anatomical's Thirst Tant Lotus Flower Hand Cream, el tratamiento ideal para manos que sienten los efectos del lavado frecuente o el clima frío. Después de usar esta lujosa crema, tus manos secas nunca más volverán a tener sed de humedad. El precio es de 2,50 libras. Después nos encontramos el bronceador de la marca Kender, el Beauty King... Este polvo bronceador natural y edificable te dará un brillo perfecto y brañado por el sol, sin importar la época del año, cremosis, y ultra suave. La fórmula también ha sido creada con una mezcla de mantequillas vegetales ricas en nutrientes para acondicionar tu piel. Su precio es de 14 libras. Nos encanta este aceite de cutícula perfumado de pastel de cumpleaños de edición limitada. Contiene aceite de semilla de cártamo y vitamina E para nutrir tus cutículas. Este aceite hidrata y calma profundamente, blanqueando la humedad durante todo el día. Oye, pues no soy muy de esto, pero si huelen a pastel, quizá me lo aplico. Espero que sea de estos productos como transparentes. El precio es de 13,80. Pasamos a Happy Natural Reset Body Lotion. Esta loción corporal de rápida absorción hidrata y acondiciona la piel. Dejabónalo de pies a cabeza y deja que el relajante aroma de lavanda y sándalo teletransporte instantáneamente a un lugar de zen también. Porque la piel feliz es que tú seas feliz. Igual da felito. 5 libras. De Sleek Makeup, el Matte Me Lip Cream Looky Dip. Perfecciona tu faneca con este... ¿Faneca? ¿Qué quieres decir con esto? Con este lápiz labial líquido de acabado mate. En cualquier tono, shabby, chic o velvet sleeper. Si hay... Sí, dice sí. Hay dos en juego, o sea que os puede venir uno de los dos. Este esencial de labios se desliza con la aplicación One Mood. Lo que significa que no hay necesidad de una segunda capa. Oye, es muy, muy atrevido decir eso. 4,99 libras. Dice que se va a poner a la venta este 25 de febrero, viernes 25 de febrero. Y esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Dice que si eres suscriptor, los Glossys, podemos obtener el acceso prioritario a las 9 de la mañana. Sin embargo, si no eres suscriptor, tendrás que esperarte a la venta general a las 12 p.m. Entonces, sí, tiene como ventajas el suscriptor aparte más allá del precio de las cosas o de... Si en este caso, dice Glossys puede comprar su edición limitada por solo 15 libras con su descuento exclusivo para suscriptores. Y si no lo eres, la podrás comprar por 20 libras. Es decir que si os habéis suscrito, adelante, tenéis esas 5 libras de descuento. Y si aún no estáis muy convencidas o queréis ver todavía cómo me llegan las cajas, cómo os hablo de ella y mi experiencia en un mesecito, dos mesecitos, tres. De la misma manera que estamos haciendo con otras cajas, véase Primor Box, Body Box o incluso Bigs Box de nuevo. Pues que sepáis que por 20 también la podéis conseguir. A ver, vienen muchas cosas, ¿eh? Y los tamaños no me parecen nada mal. Es una variedad bastante amplia. Creo que de todo, todo lo que viene, lo que menos me gusta evidentemente es el labial hasta lo de las cutículas. Me ha llamado un poco la atención. Ya sabéis que yo las cremas de manos no soy muy allá porque es como un producto sobrón, ¿no? Es decir, es de este tipo de productos de que si no me vienen no me vuelvo, no me da una pena terrible. En cambio las Glow Drops, que es algo que creo que me puede llegar a gustar. Quiero recordar que ya me vinieron en alguna look fantastic y quiero recordar que este producto tiene mucho shimmer y mucha purpurina y mucho de todo. Entonces no sé si me acaba. Y después tenemos el pintaúñas este que también un poco me da igual y el producto capilar que ya sabéis que también me da mucho igual. En fin, no sé. Esto es todo lo que os traigo por aquí. Espero que os guste. Espero que os hayáis enterado gracias a J-Cup Makeup y espero que nos podamos hacer con ellas porque ahora es cuando vamos a ver también. Cuando algo se pone a la venta, si vuela rápido y hay que estar ahí puntual como ASOS, que por cierto, ¿os acordáis que hay una empresa que se llama ASOS? Porque a mí ya se me está hasta olvidando. En fin, que esta es la información que os traía para hoy y que no quiero alargarme más para que el vídeo sea cortito, pero que por lo menos ya lo tengáis hoy día jueves por la noche. Sí, hoy jueves. Y ya está. Si eres nuevo o nuevo al canal, bienvenida, bienvenido. Yo soy J-Cup Makeup y suscríbete al canal si no lo estás porque qué locura sería no estarlo. Activa esta campanita para que YouTube te avise siempre que subo vídeo y si te ha gustado este vídeo, este tipo de vídeos y quieres que siga haciendo vídeos de Glossybox, vídeos de spoilers, de cosas que van a salir en Glossybox y de informarte por avanzado de cosas que salen en Glossybox, dale me gusta al vídeo. Y sígueme en mi Instagram que me amo igual que en el canal, J-Cup Makeup y no tengo más redes sociales. Con YouTube y con Instagram voy tirando. Les deseo que acabéis muy bien la semana y see you soon.